Chicos, acá chicos, chicos Chicos, les dejo como es la hermosa vista de las terrazas Bueno, aquí pueden visitar, vieron lo que es el Templo del Sol Ahí está el Templo del Sol, las terrazas del Templo del Sol Aquí está la casa del Inca, donde va a estar la cosa de rojo Aquí está las tres ventanas